Pueden trabajar los obreros con lluvia, yo los mandaría a casa. ¿Crees que va a hacer mucho frío? ¿Por qué va a hacer frío? ¡Mucho! ¡Mucho, mucho, eh! ¡14 grados! Es mucho frío, eh. Eso es frágil. ¡Ah! No, ¿qué gritas? ¡Pero así sin querer! Pues si hace 14 grados me va a poner mi chaqueta nueva. Chicas, me compré una chaqueta en Vinter, chulísima y irreversible. Claro, es que yo podría ir en jersey, yo creo que esto me va a sobrar. Sí, ¿no? Vale, pues le pongo un jersey. Vale, ¿sabes? Eh, ¿estás por aquí o por ahí? Tengo que ir de atrás. Tres. Tres. Mejor, pero está molesto. Vale, ¿OLO. Tres. 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 ¿ливistas sirven? Mejor, te invias de asistir. y yo voy a ponerme a hacer la comida voy a hacer un chicken pie tiene nombre en español pastel de pollo, no sé, suena muy american, pastel de pollo pero sí, voy a hacer eso y él se ha ido porque tenemos un cumpleaños el sábado tenemos un cumpleaños el sábado y hay que vestir como si tuviéramos 13 años es como la temática del cumple y nada, pues va un humana a ver qué encuentra yo como estuve en casa este fin de pues me he traído cosas me he traído un chándal a conjunto de cuando era más pequeña y nada que vamos a cocinar así una receta otoñal, me apetece un montón estos son más o menos los ingredientes que voy a usar una pechuga de pollo los champis masa de empanada ajos un puerro le voy a poner guisantes la receta bueno, he cogido una receta de tiktok que no lleva guisantes pero yo le voy a poner guisantes caldo de pollo el queso crema esto luego pimienta tomillo y ajo en polvo yo creo que más o menos lo malo es que no tengo horno entonces voy a probar a hacerlo en air fryer para que se haga el hojaldre entonces ya veremos cómo va a salir eso de momento en una olla pues todos los ingredientes vale y ahora que ya está más o menos reducido el caldito voy a añadirle los guisantes que se los he hecho al final porque ya están como cocidos y el queso crema para que se quede cremosito y ahora que ya tiene esta consistencia y lo voy a pasar ya a la air fryer hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿está lloviendo mucho? te lo digo por favor dime ¿tanto está lloviendo? ¿qué tal? bueno lo voy a ir como voy 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 un segundito y esto mira cómo está taladísimo llueve muchísimo te lo juro no voy a hacer te lo voy a dar para aguas ay madre me voy a dar el mismo ritmo o sea unos ríos unos ríos que no se puede caminar te lo juro o vas con botas de agua o acabas lo que vendría claro vaya manera de partir un pico eh ¿y por qué partes el pico? ¿y por qué no partes un cuadradito? no sé ¿vale? no sé no queda muy bonito emplatado tampoco queda precioso pero está muy rico ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? me tengo que ir a la psicóloga y mirad cómo está lloviendo y encima hace muchísimo aire madre mía está cayendo la de dios está cayendo la de dios dejando esa a las vecinas ¡hola chicas! acabo de venir de la psicóloga y quería sentarme un rato a comentar mi situación emocional en plan charla de amigas por si alguna está pasando por algo parecido en la sesión hemos estado hablando de las emociones y de cómo lidiar con ellas y la verdad es que mi psicóloga siempre me pone un poco como en perspectiva respecto a mis sentimientos y mis pensamientos me ha dicho algo que me ha parecido muy chulo y ha sido algo así como que la tristeza es ese invitado incómodo que se presenta sin avisar pero que tiene su razón de ser últimamente me siento muy triste esto no quiere decir que esté triste todo el rato pero sí que he notado que este año he estado con malas épocas cada menos tiempo siento que al haber perdido mi trabajo y no estaré encontrando otro siento que ha sido un poco como una ruptura al final siento un poco que perdí mi estructura de vida mi vida mi estabilidad económica mis perspectivas de futuro también un poco la verdad también siento que como generación estamos viviendo unos eventos que nos están volviendo un poco al final somos una generación que se nos animó a estudiar para tener un trabajo siento que yo por lo menos y mi entorno está siendo como algo complicado y luego es que por otro lado tenemos crisis económicas guerras este tema del conflicto palestino me está volviendo completamente loca luego hemos pasado por una pandemia hay un deterioro constante del planeta siento también que estamos en un momento en el que estamos aprendiendo a conocer y a valorar nuestras emociones pero es que también venimos de una generación que nos ha educado y a la vez se les ha educado con un poco el pensamiento ese de actuar como si no pasara nada yo muchas veces me siento mal por estar triste me siento un poco como que debería dejar de lloriquear y tomar el control de mi vida y la verdad es que siento que a veces o por lo menos yo necesito un poco parar y procesar como todos los sentimientos y emociones que estoy sintiendo no está mal al final sentirse triste sentirse enfadada o cualquier emoción que sintamos porque al final pues somos personas y es lo que dicen las personas que tenemos sentimientos y es como me dice mi psicóloga es que ningún sentimiento es equivocado o sea lo estás sintiendo pues está ahí lo que tú haces con ese sentimiento es ya otro tema entonces tía lo que yo te vengo a decir realmente o a decirme a mí es que tenemos que aprender un poco a ser compasivas con nosotras mismas y darnos un poco de cuerda y dejarnos un poco en paz siento tenemos que darnos permiso para sentir las emociones que estamos sintiendo no te enfades con el mundo ni contigo misma por sentirte así en definitiva chicas esta conversación es un poco para recordarnos que nuestras emociones son válidas no tenemos que reprimirlas ni desear que sean otras siento que esto de valorar y conocer nuestras propias emociones es un proceso continuo y parte de ese proceso implica ser amables y compasivas con nosotras mismas que bueno que sé que muchas veces es dificilísimo pero no pasa nada no estamos solas en esto para arriba amigas para adelante vamos a salir de esta y nada ya está ya está la charlita chicas yo sé que me he duchado me he puesto el pijama me he tomado mi tecito mientras debía llover pero es que se me ha antojado un montón cenar noodles calentitos viendo crepúsculo entonces me voy a bajar en un segundo al chino de la esquina con mi superabrigo nuevo y mi pijama de la verdad he puesto los vaqueros y nada me voy a comprar mis noodles creo que ahora no está viviendo así que prefiero vale pues ya estoy de vuelta en casa ya me he puesto otra vez en montarme el pijama y todo y me he comprado este que era lo único que tenía que es de beef de ternera no lo he probado nunca pues he decidido que me voy a hacer medio de esto y y y que me voy a hacer unas guiotas también y me he puesto ya crepúsculo pero me la voy a poner en español porque está en inglés y no yo esta peli la veo en español no sé nos pasa con algunas pelis me he hecho al final tres guiotas y esta es la pinta que tienen los noodles pues pinta de noodle la verdad y de verdad es que esto de verdad que nos parece el mejor plan con crepúsculo vale pues yo creo que voy a dejarlo aquí ha sido un día bastante chill y me encanta este tiempo me encanta el otoño me encanta todo es que nada que nos vemos el domingo que viene espero sales un saludo no 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 esto va verdad sí 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 Gracias.